Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal, bueno, hoy les traigo un top de juegos de anime para ppsspp, así que sin más nada que decir, vamos con el video de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno gente, eso fue todo por el día de hoy, espero que les guste, y si les gustó no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar un suculento like, ahora sí, sin más nada que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!